Hola, bienvenidos a temas inverosímiles que atraen y causan polémica. Venganza de la reina Ana era un barco con el que Barba Negra navegó la costa occidental de África y el Caribe, que atacó a barcos de diferentes países, concretamente barcos ingleses, holandeses y portugueses. Originalmente el nombre del barco era Comfort. Se construyó en Gran Bretaña en 1710, pero los franceses lo robaron dos años después, nombrándolo como la Concorde y lo destinarían al tráfico de esclavos. El 28 de noviembre de 1717, el barco fue tomado por el capitán Benjamin Ornigol, que lo convirtió en un barco pirata y lo equipó con 20 cañones. Tras la destitución de Ornigol como capitán en favor de Eduard Teach, mejor conocido como Barba Negra, cambió su nombre por el de venganza de la reina Ana, y fue equipado con 20 cañones más. Esta nave se convirtió en el arma principal de Barba Negra y fue el terror del Caribe por un periodo de 7 meses, desde la costa de Honduras hasta Virginia. En uno de sus primeros ataques se enfrentó un barco de la armada inglesa, el HMS Scarborough, hizo su bandera pirata y disparó una sola andanada con todos sus cañones. El estruendo fue de tal grado que su propio barco se movió. La tripulación del HMS Scarborough era en su mayoría de marineros que no estaban preparados ni armados para presentar combate, y ante este hecho el barco francés que llevaba mercancía se rindió y se retiró al verse en desventaja. Pero Barba Negra lo dejó ir. Tras el hundimiento del venganza de la reina Ana, Barba Negra fue acusado de estafar a su tripulación y de ser el culpable del hundimiento de su propio barco, al hacerlo encallar en una isla cerca de U-Fort y de quedarse luego con el botín el 10 de junio de 1718. Pero los expertos aclaran que días antes del 10 de junio, Barba Negra había bloqueado la mayor parte del puerto de Charleston. Tras huir y al ser cercado por la marina real británica, el venganza de la reina Ana tuvo que aguantar un motín a bordo. Tras la oposición de una gran parte de la tripulación, Barba Negra ordenó que para no ser capturados por los británicos, cambiaran la posición de varias piezas pesadas de la proa para ser colocadas en la popa, lo que hizo escorar el barco. A tan solo una milla de su flotilla, el barco encalló en un banco de arena, lo que confirma que nunca hundió la nave. Pudo escaparse del motín con 30 hombres y con el tesoro que robaron en Charleston, muchas y valiosas piezas de oro, abandonando a sus hombres en el venganza de la reina Ana. Y después, la marina real británica se apoderó del buque y lo hundió, e hizo creer que fue obra de Barba Negra. Si te gustó este video, no olvides dar pulgar arriba, compartirlo y dejar tu comentario. Suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video!